Hola, estamos dentro Ametralladora activada Enseguida estoy contigo Triculación Los IT han interceptado las comunicaciones entre Genove y la doctora Sloane Creemos que el sistema de armas de la horda imaginada llegará a su masa crítica antes de lo previsto Si no lo detenemos ahora, se destruirá toda la forma de vida sobre la isla La mejor capitana de mecas de todas las realidades liderará la misión Ella tomará los controles, tú y tu equipo os pondréis a las armas Paradigma, el puente es todo tuyo Escuchad, equipo de armas Hoy vamos a acabar con la orden imaginada De una vez por todas Nuestro objetivo es su sistema armamentístico, el colisionador Equipo terrestre, estado Equipo terrestre a la espera Eliminaremos los escudos antes de que lleguéis a la isla Por algo me llaman la leyenda Ajá, recibido Preparados para la secuencia de lanzamiento Vale Tripulación a vuestros puestos 10 anillos LETS GO! Sistema de armas preparado Despejad las rocas del camino Vale, me ha servido practicante Vale, se dan cuenta Cambio de arma Vale, aquí vamos Preparados para la entrada No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despejad el camino y os guiaré hasta allí Oye, leyenda Pensaba que te encargabas tú Sí, sí, nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo Vale Ay, ay, ay Venga, no tienen barrera Ahí está la esquina ¿Qué está pasando? La barrera esa, venga Vale, salió Con láser a las diez Preparaos para impacto Ya Activad el rompecorazones Vale El puente El puente Eh, misil La barrera que ya Vale Tú ves de tanque ahí a la derecha Cambio de arma Misil Oh No veo mi punto de brilla Vale, ahora sí lo veo Oh Paradigma contesta ¿Me recibes? Te recibo Nos han derribado Todos los sistemas están dañados No iremos a ninguna parte si no los reparamos Tranquilo, sé quién se puede encargar Es el momento de lucirte con B Hay que intentar Activad el sistema de recuperación de emergencia ¿En serio? Se ve como No me creo que esté funcionando Con la cara Toma Hemos recuperado la conexión ¿Qué es La conexión es La conexión es El colisionador se recarga Vamos Los vientos son los mismos Cambio de arma, rompemos barrera. No, esa no se fue todavía. Ahora sí. Dale, dale. Espadote. Oja de luz, activada. Toma. Dejadme los dirigibles. Centraos en las tropas terrestres. Ué. Apasa. Aguantad. 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 Rápido. Ya. ¿Puedes oírme? ¿Hay alguien herido? Venga, vamos en pie, vamos. A Slow no le hace ninguna gracia vernos aquí. Te veo, Jones. Y tiene un tanque, así que... Vayámonos. Agachaos y seguidme. ¡Nos disparan! No podrás evitarme para siempre, Jones. ¡Oh! ¡Vamos a acabar con esos guardias! Sistemas al 45%. ¡Oh! Si el punto cero llega a los cristales en lo alto del colisionador, se acabó todo. El punto cero está cambiando de realidad. Mantened las distancias a menos que queráis acabar donde sea eso. ¡Oh! ¡Ole, dole! ¡Ola! ¡Ola! 60% y en aumento. ¡Venga, vamos! ¡Ah! No sabes cuándo revisto, ¿verdad? Pero me alegro de que estés aquí. Por fin puedo terminar. ¡Oh! 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 ¡Tanque! ¡Conexión recuperada! ¡Recibido! Jones consiguieron saldos de tiempo. ¡Corre, corre! ¡Espera, espera, espera! ¡No te impares! ¡Sloan! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Siempre tan dramático! ¡Tus últimas palabras, Jones! ¡Toma! ¡Perra! ¡Cuidado! ¡Saltado! ¡Vengo a echarte una mano! ¡Hala de nuevo, para el invad! ¡Y qué mano! ¡Eh! ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genome. Es nuestra mejor opción para encontrarlo. ¡Vamos! Ahora, todo depende de vosotros. No nos queda mucho tiempo. ¿Saltamos? Esos cristales harán explotar el punto cero destruidos. ¡Hay cristales! ¡Vale! El punto cero está casi al máximo. ¡Queda uno! ¡Buena! ¡Eso es! ¡Lo conseguimos! ¡Descuidado, chupro! ¡Vale! ¿Nos protege? ¿Nos protege? ¡Vale! 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 Vuelven las bolas Toma Vale Indiana Jones Me lo compro Avatar ¿No? ¿O qué? ¿Eso va? ¿El árbol de Avatar o qué?